Tenemos ya cerca de 9 mil 232 millones dispersados, eso equivale a casi 370 mil apoyos financieros. Esperamos de verdad ya darle mucho mayor vigor a esta dispersión. Ya tengo conmigo la logística de esta semana, vamos a tratar de cubrir una meta de más de 100 mil beneficiarios para esta semana, de manera que ya podamos ir avanzando mucho más rápido en créditos a la palabra y con ello entonces poder entregar el apoyo financiero a quienes fueron seleccionados del censo. Es decir, hace ya tiempo que anunciemos aquí que habíamos completado la meta, lo que resta ahora es completar justamente la dispersión. Y creo que no me dejarán mentir los que están aquí presentes, estaba yo atrás de la mampara escuchando el final de la conferencia previa y estos anuncios que yo he puesto en todas y cada una de mis presentaciones, pues parece que siguen siendo necesarios. Tenemos que estar conscientes que no se piden adelantos por verídico que parezca, el que traiga una tarjeta en una carta, que traiga un número que parece oficial, un correo electrónico que viene en un formato oficial. Por favor, tener muchísimo cuidado porque siguen los fraudes, no solamente en créditos, en todos los programas sociales, incluso en otro tipo de mensaje.